¡Hola Socráticos! ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Sócrates el guitarrista. Bienvenidos a un nuevo capítulo de las aventuras de Sócrates el guitarrista. En el día de hoy, como pueden haber visto en el título del vídeo, voy a hacer un experimento con estos pedales que tengo acá. ¿Los ven todos estos pedales? Tengo ocho pedales acá. Son con Buffer. He visto muchos vídeos en internet donde explican qué es lo que es Buffer y qué es lo que es True Bypass. Si no sabes de qué estoy hablando True Bypass y Buffer, déjamelo en los comentarios y yo te responderé o si recibo los suficientes comentarios o likes en este vídeo. Podría hacer otro vídeo en donde te explico qué es lo que es True Bypass y qué es lo que es pedales con Buffer. Pero en todo caso, no demoráis dos minutos en ir y buscarlo en Google. Googlealo, no seis flojos. Y bueno, si ya sabes lo que es, entonces quédate a ver este vídeo porque vamos a hacer un experimento en donde voy a conectar estos ocho pedales y voy a ver si el sonido realmente se apaga o se va disminuyendo o se va... Veamos qué es lo que dice la leyenda urbana. No tan leyenda urbana, pero la leyenda urbana entre guitarristas, foros, etcétera, videos y todo. Dicen que los pedales con Buffer lo que hacen es succionar tu sonido. No quise decir chupar porque se puede malinterpretar, pero es como algo así, como que el sonido pierde los agudos. Va perdiendo los agudos y como que se va apagando, pierde potencia también, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno tiene una pedalera con demasiados pedales. No hay que tener demasiados pedales, entonces hay que ir combinando entre pedales True Bypass y pedales con Buffer como para levantar la señal. Con los pedales True Bypass también pasa un fenómeno que es un fenómeno bueno. Eso podemos verlo en otro vídeo en realidad. Pero tampoco es bueno tener una serie de pedales True Bypass conectado, como mucha gente piensa. Pero si quieres que hable de eso, deja un comentario y un like y yo te hablaré de eso. El tío Wampler... Y el tío... ¿Cómo se llama? Josh. Ellos hablan... No, el tío Wampler fue en un vídeo. Habla en extensión y con detalle sobre cómo el sonido baja cuando uno pone varios pedales con Buffer en serie. Tiene un vídeo super bueno, super nerd para los que nos gusta esto de los pedales y un poquito de electrónica que un poquito. Entonces lo pueden ir a ver eso, al tío Wampler. Por ahora vamos a ver al tío Sócrates nomás. Voy a ir probando sonido uno a uno. Bueno, vamos a hacer eso ahora mismo. Para este vídeo voy a estar usando esta guitarra Ivánez RG421 MSP. Rosada. Este amplificador. Estoy usando esta amplificadora. No este. Estoy usando ese. Que es un Jazz Chorus. Como a mí me encanta el Jazz y el Chorus. A nadie le gusta tanto el Jazz. Hasta el sujeto que lo tocaba tenía que usar drogas. Es un Roland Jazz Chorus 120 con un micrófono Shure SM57. Con eso es lo que estoy grabando. ¿Y qué más? Bueno, tengo una fuente de poder de 9 volt, 1 amper, con un pulpo de 8 conectores, 8 pedales. Vamos a irlos probando uno a uno y ese sería el experimento. Otra cosa, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a hacer una sorpresa con todos esos pedalitos. ¿Ya? Ok, entonces esta sería la primera prueba con mi sonido directo, con el cable directo al amplificador. Life estáble con mi sonido directo, en el flow del No, no, no 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 No, no No, no No, 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 no, no Cuéntame en los comentarios qué te pareció hacer este experimento con 8 pedales en buffer. Y para los que se quedaron y para los que se suscribieron a este canal, la sorpresa. ¿Cómo íbamos a terminar este experimento sin probar todos los pedales? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!